Saludos historiautas y sean bienvenidos una vez más a esta, su biblioteca. Después de una larga ausencia involuntaria por la cual les pido disculpas y agradezco su paciencia, por fin puede estar de regreso con ustedes para continuar trayéndoles contenido y espero poder hacerlo de forma más periódica por una larga temporada. Y bueno, en el video de hoy conoceremos, como ya lo habrán leído en el título, algunas supuestas costumbres de los babilonios descritas por el historiador griego Herodoto, de entre las que destaca una muy curiosa y me refiero al supuesto mercado de esposas que existe en Babilonia, en la que se nos habla de cómo, según Herodoto, los babilonios conseguían marido para sus hijas. Pero, antes de pasar de lleno al texto, pongámonos un poquito en contexto general para comprenderlo mejor. Herodoto fue un hombre griego de principios del siglo V antes de la Era Común, nacido en la ciudad de Alicarnazo, en la costa suroeste de Asia Menor, hoy Turquía, que en ese entonces era poblada por colonias griegas. Este hombre es considerado como el padre de la historia en Occidente, pues fue el primero en sentar las bases de la metodología de la historia como disciplina y no solo como una acumulación de narraciones. Anteriormente a Herodoto, los discursos que se tenían por historia en el mundo griego eran los mitos y leyendas de las ciudades y posteriormente los discursos de los llamados logógrafos. El problema con los primeros era que aquellas narraciones mitológicas habían nacido de la tradición oral y de las creencias religiosas, surgidas como una forma de explicar los orígenes de una ciudad, pueblo o del orden de las cosas, y siempre estaban protagonizadas por los dioses o por los semidioses. Y aquellas en las que había una fuerte participación humana, los acontecimientos siempre eran movidos por las voluntades divinas. O sea, nadie podía escapar de las voluntades de los dioses y ellos eran los que causaban todos los hechos. Aunado a esto, las narraciones mitológicas nunca se ponían en duda y se aceptaban y creían tal cual se transmitían. Y solo se iban moldeando y readaptando conforme cambiaba la sociedad y surgían nuevas necesidades sociopolíticas, pero igual no se ponía en duda lo que los mitos narraban. Posteriormente, hacia el siglo VI antes de la era común, con el florecimiento de la filosofía y el desarrollo del pensamiento racional, los griegos comienzan a interpretar el mundo desde un punto de vista ya no mítico, sino lógico. Y para ello se basarán en la razón. Así surgen los logógrafos o los que escriben la razón, que son cronistas que comienzan a interpretar de forma racional los mitos para hallar un origen más humano de las ciudades en las que habitan o de genealogías importantes. Así como también comienzan a escribir sobre noticias que han escuchado o sobre viajes que han realizado o que los viajeros les contaban a ellos, volviéndose así relatos llenos de curiosidades de todo tipo. Aunque estos nuevos discursos ya son más históricos, por decirlo de algún modo, aún no eran propiamente historia en un sentido académico. Además de que eran de una extensión muy breve y aunque trataban de racionalizar los mitos, seguían sin alejarse por completo de los motivos divinos, o sea, los dioses seguían interviniendo en los hechos de los hombres. Sin embargo, la forma de hacer narraciones históricas cambiaría a partir de Herodoto. Durante la infancia y juventud de este hombre ocurrió el que se convertiría en el mayor acontecimiento del mundo euroasiático de aquellos tiempos, las guerras médicas. Un conflicto bélico a gran escala que enfrentó a las que para ese momento eran las dos grandes potencias de Europa y de Asia Occidental, Grecia y el Imperio Persa Aquemenida, y las cuales concluyeron definitivamente en el año 448 a.C. con victoria griega. Herodoto, hombre entusiasta y que durante estas guerras estuvo recorriendo varias ciudades griegas por diversos motivos, posteriormente se decidió escribir un libro que tenía por objetivo, como él mismo lo deja en claro en el proemio de su obra, evitar que los hechos humanos quedasen en el olvido y resaltar todas las proezas que durante estas guerras realizaron griegos y persas para que en el futuro siguiesen siendo enaltecidas. Asimismo, el autor también deja en claro un par de cosas más. Primero, que su obra fue constituida en base a investigaciones que él mismo realizó, sin que ninguna musa le inspirase nada. Y el segundo motivo de sus investigaciones era encontrar todas las causas que llevaron al enfrentamiento greco-persa. Y así, con estos motivos, Herodoto sienta las bases para la futura historiografía y disciplina histórica, pues el autor ya no se basa en la tradición oral mítica, sino que él mismo busca documentos que le den respuestas o bases de lo que escribe en su obra. Además de que también usa como fuentes los testimonios de personas que supuestamente vieron, que conocieron a alguien, que presenció los hechos que Herodoto escribiría, descartando todo aquello que le parecía inverosímil o de origen divino. O si llega a mencionarlo, lo pone en dudas, sentando un par de bases más para la futura disciplina histórica, la crítica de fuentes y la objetividad. Asimismo, el tratar de encontrar las causas de los grandes acontecimientos será otra de las bases de la historia como disciplina, y para ello Herodoto se esmerará en contar la historia de todos los pueblos y culturas relacionadas con el conflicto. De esta manera, su magna obra, que es la primera obra extensa escrita en prosa de la que se tiene registro en lengua griega, pues anteriormente las narraciones largas estaban escritas en verso, se convertiría en el que se considera el primer gran libro de historia universal, el cual, por su extensión, fue dividido posteriormente en nueve libros, cada uno con el nombre de una de las musas. O sea, de las divinidades griegas de las artes, y se titularon en conjunto simplemente como historias. Es cierto que dentro de su gran ambición, Herodoto muchas veces termina desviándose del tema central, que son las guerras médicas, para contarnos la descripción geográfica y la historia de algún lugar o cultura en particular, y que, aunque siempre advierte que escribe las cosas tal y como le fueron contadas, y que trata siempre de racionalizar las cosas que le parecen fantásticas, Herodoto no es más estricto con su crítica de fuentes. No obstante, es gracias a todas sus digresiones que su obra se vuelve una rica fuente de datos culturales, geográficos, antropológicos y demás del antiguo mundo euroesiático, que aún hoy en día los investigadores siguen utilizando por su alta veracidad. Y bueno, en esta ocasión, como se los dije al inicio del video, vamos a conocer la descripción que hace este autor sobre algunas costumbres curiosas, que supuestamente tenían los babilonios, un pueblo semítico de la región de Mesopotamia, actual Irak, que había llegado a ser el imperio más poderoso del mundo antiguo, pero que, para cuando Herodoto escribió, llevaban ya casi un siglo bajo dominación persa. Así que, sin más dilación, veamos qué nos dice Herodoto sobre los babilonios y conozcamos un poquito el estilo historiográfico del llamado padre de la historia. Yo por ahora me despido, pero recuerden que tenemos una cita en el siguiente video para viajar al pasado, una vez más, a través de sus textos. Y entre ellos rigen las siguientes costumbres. La más acertada a nuestro juicio, tengo entendido que también la observan los vénetos de Iliria, es esta. En cada aldea tenía lugar, una vez al año, la siguiente ceremonia. Reunían a todas las doncellas que aquel año habían alcanzado la edad de casarse. Las llevaban todas juntas a un lugar determinado y a su alrededor se situaba un sinnúmero de hombres. Entonces, un pregonero las hacía levantarse una por una y las iba poniendo en venta. Empezaba por la más agraciada de todas. Y luego, una vez adjudicada esta a alto precio, subastaba a la que seguía a aquella en hermosura. Las ventas se realizaban con fines matrimoniales. Así que todos los babilonios cazaderos que eran ricos, pujando entre sí, se hacían con las más bonitas. En cambio, todos los plebeyos de edad cazadera, que para nada necesitaban una hermosa figura, recibían por su parte a las doncellas más feas y ciertas sumas. En efecto, cuando el pregonero había terminado de subastar a las doncellas más agraciadas, hacía ponerse en pie a la más fea, o, si la había, a alguna lisiada. Y en voz alta preguntaba quién quería casarse con ella percibiendo menos dinero, hasta que la adjudicaba a quien sea venía a la menor suma. Ese dinero, como es natural, provenía de la venta de las doncellas agraciadas, y así las hermosas cazaban a las feas y lisiadas. Por otra parte, a nadie le estaba permitido cazar a su hija con quien quisiera, y tampoco llevarse sin fiador a la doncella que comprara, sino que el comprador tenía que presentar fiadores de que, en realidad, iba a casarse con ella. Solo entonces podía llevársela. Y si los contrayentes no se avenían, la ley establecía la devolución del dinero. Igualmente, quien deseaba comprar una doncella podía hacerlo, aunque procediera de otra aldea. Esta era, pues, la acertadísima costumbre que tenían. No obstante, hoy en día ya no se halla en vigor. Si bien recientemente han ideado otro procedimiento, pues desde que la conquista los sumió en la ruina y la miseria, todo plebeyo, falto de medios de vida, prostituye a sus hijas. Después de esta, la costumbre más acertada que rige entre ellos es esta otra. Sacan a los enfermos a la plaza, pues resulta que no tienen médicos. Así, los transeúntes, si alguien de ellos ha sufrido en su persona un mal semejante al que padece el enfermo, o si ha visto afectado de él a otra persona, se acercan al enfermo y le dan consejos sobre su enfermedad. Se acercan a él y le aconsejan y recomiendan todo cuanto ellos, personalmente, hicieron para recuperarse de una enfermedad semejante o vieron hacer a otro para recuperarse. Y no les está permitido pasar junto a un enfermo en silencio, sin preguntarle, antes, qué mal le aqueja. Entre ellos, los cadáveres se recubren de miel y sus cantos fúnebres son muy semejantes a los de Egipto. Siempre que un marido babilonio mantiene relaciones con su mujer, se sienta junto a los vapores de un incienso que se ofrece como purificación y, en otro lugar, la mujer hace lo mismo. Y al amanecer, ambos se lavan, pues no pueden tocar recipiente alguno hasta haberse lavado. Esto mismo, por cierto, lo hacen también los árabes. Por contra, la costumbre sin duda más ignominiosa que tienen los babilonios es la siguiente. Toda mujer del país debe, una vez en su vida, ir a sentarse a un santuario de Afrodita y yacer con un extranjero. Muchas de ellas, que consideran impropios de su rango mezclarse con las demás en razón del orgullo que les inspira su poderío económico, se dirigen al santuario seguidas de una numerosa servidumbre que las acompaña en carroje cubierto y aguardan en sus inmediaciones. Sin embargo, las más hacen lo siguiente. Muchas mujeres toman asiento en el recinto sagrado de Afrodita con una corona de cordel en la cabeza. Mientras unas llegan, otras se van. Y entre las mujeres quedan unos pasillos, delimitados por cuerdas, que van en todas direcciones. Por ello circulan los extranjeros y hacen su elección. Cuando una mujer ha tomado asiento en el templo, no regresa a su casa hasta que algún extranjero le echa dinero en el regazo y yace con ella en el interior del santuario. Y al arrojar el dinero, debe decir tan solo, te reclamo en nombre de la diosa Milita, ya que los asirios a Afrodita la llaman Milita. La cantidad de dinero puede ser la que se quiera, a buen seguro que no la rechazará, pues no le está permitido, ya que ese dinero adquiere un carácter sagrado. Sigue al primero que se lo echa, sin despreciar a nadie. Ahora bien, tras la relación sexual, una vez cumplido el deber para con la diosa, regresa a su casa y en lo sucesivo, por mucho que le des, no podrás conseguir sus favores. Como es lógico, todas las mujeres que están dotadas de belleza y buen tipo, se van pronto. Pero aquellas que son poco agraciadas, esperan mucho tiempo sin poder cumplir la ley. Algunas llegan a esperar hasta 3 y 4 años. Por cierto que, en algunos lugares de Chipre, existe también una costumbre muy parecida a esta. Estas son en suma las costumbres que rigen entre los babilonios. Además, hay entre ellos tres tribus que no comen nada más que pescado. Solo eso. Después de pescarlo, lo dejan secar al sol y lo preparan como sigue. Lo echan en un mortero, lo trituran con la majadera y lo tamizan a través de una fina tela. Luego se lo comen como prefieren. Bien amasado como una pasta, bien cocido como si fuera pan.